Tu mirada no es la misma de ayer, ha cambiado poco a poco lo noté Y me duele que no cuentes lo que de verdad tú sientes La confianza no se puede perder Y presiento que algo pasa cuando andas por la casa Y me escribas cuando quiero preguntar Tu sonrisa no es la misma de ayer, ha cambiado hasta tu forma de ser El calor de tus abrazos ya no me dan tus brazos Presiento al distante cada vez Y presiento que algo pasa cuando andas por la casa Y me escribas cuando quiero preguntar Será difícil vivir si no estás conmigo Sin tus sonrisas no sabré cómo reír Y tendré frío en la casa si tu abrigo No habrá maldito ni razones para existir Será difícil vivir con el alma rota Dolor agudo que no se puede aguantar Y está en tu miedo si no es tal para ti a ver Que no tendré ya más camino Tu mirada no es la misma de ayer Ha cambiado con el tiempo lo noté No me dicen más te quiero Y de amor por ti me muero No quiero que te alejes de mí Déjame besar tu boca Quiero que te sientas loca No dejemos que se muera la pasión Será difícil vivir si no estás conmigo Sin tus sonrisas no sabré cómo reír Y tendré frío en la casa si tu abrigo No habrá maldito ni razones para existir Será difícil vivir con el alma rota Dolor agudo que no se puede aguantar Y es tanto el miedo si no estás para guiarme Que no tendré ya más camino Para atrás Música CC por Antarctica Films Argentina